Oigan, mis chamacos, fíjense nada más que, que, que buenas cosas suceden, aunque, aunque generalmente no estén sucediendo tan buenas, porque ahora que es el mes de la patria, que viene un poco ponchado septiembre, las cosas no han ido muy bien, eh, no hay, no hay ese, eh, en ningún rubro hay algo donde uno diga, bueno, pero se va a poner mejor, quién sabe si se va a poner mejor, pero el 15 de septiembre hay una garantía, o sea, podemos contar con que algo va a salir bien, es más, todavía no sabemos si va a haber grito, o sea, hoy todavía no sabemos si va a haber grito en el Zócalo, no lo sabemos, nadie lo puede asegurar, lo que sí podemos asegurar es que el 15 de septiembre, en el Auditorio Nacional, va a cantar Fernando de la Mora. Querido Víctor, Fernando, no me digas Víctor, no me digas Víctor, no me digas Víctor, querido Víctor, ay, gracias, oye, tú seguro vas a estar, yo seguro voy a estar ahí. Yo creo que voy a dormir ahí, fíjate. No, no va a haber marcha. Por si no, no te preocupes, yo creo que a esa hora ya no va a haber marcha. Pero sí, es muy posible que te quedes a dormir ahí, porque ya me imagino los camerinos, después de la función, con todo ese elenco musical que traes, con el programa que presentas, nosotros nos habíamos quedado en el disco de Mi México Lindo y Querido. Sí, señor. Se liga, exacto, se liga el concepto con Alegría Mexicana. Desde luego, el mío que me firmaste ya lo mandé a la oficina, porque nunca sabes, ¿no? Y más en estos tiempos de crisis, pero ya está en la oficina, pero es Alegría Mexicana. Este disco, ¿qué? Se va a ligar, está ligado automáticamente con el espectáculo que presentas en el auditorio el 15 de septiembre. Totalmente, totalmente ligado. El repertorio que trae el disco y el otro disco, los vas a tener ahí en la noche mexicana. Pues es donde puedo exhibirlo, madre, esa es la oportunidad perfecta. El público, el ambiente, el afán de sentirse orgullosamente mexicano, porque es un afán, un afán que nos, no lo han medio querido echar a perder los diputados en las siguientes, en las días pasados. Y qué feo está eso de las reformas, ¿no? Está, te digo, te da. O sea, yo como que siempre está uno ajeno a esas cosas. Bueno, pues total, ojalá que decidan lo correcto. Pero ahora sí creo que están metiéndose con todos, hasta con los taxistas, o sea. Sí. No entiendo, la verdad, ahora sí no comprendo. Creo que, como lo comentaste, estaba escuchando hace un rato tu entrevista, la anterior. Sí. Y la verdad que no veo dónde esté el beneficio del pueblo. O sea, no veo cómo pueda mejorar el pueblo con estas reformas, por lo menos las fiscales, a las que van dirigidas ahí. Y fíjate que, por eso señalaba yo al principio, en general hay un ambiente de incertidumbre. Sí. O sea, ya llegamos a un punto donde no sabemos si es en serio o no. Si estamos siendo parte de un gran plan o estamos siendo parte de una gran chapuza, no hay esta credibilidad, no hay esta certeza de que las cosas puedan mejorar o puedan ser menos peores. Entonces, lo que sí es cierto es que lo único que nos da certeza es la cultura. Definitivamente. Porque, además, si la ciudadanía está mejor preparada, la clase política no tiene otra más que ser mejor clase política. Pues sí. Si tú no sabes y tú ignoras y estás nada más al capricho, ellos siguen jugándose los dados. Así es. Pero fíjate, por eso la certeza, por eso decía yo, lo que sí es seguro es que tú vas a estar en el auditorio. Lo demás no es seguro. No, lo demás. Lo demás quién sabe qué pueda pasar. No lo podemos asegurar. Así está el ánimo. Pero la música, la música es democrática. La música es para todos. Eso es una verdad de Aquil. Bueno, cuando la música está fuera de los sindicatos, sí es una democracia. Porque acuérdate que los sindicatos protegen a los músicos, no protegen a la música. Muchas veces pasa eso. Y sucede, y además sucede de distintas maneras, porque de pronto te encuentras algunas cosas de los sindicatos en México, pero que te encuentras también con los sindicatos de otros dos países en el mundo. Ah, cómo no. Donde dices, bueno, vamos a seguir ensayando. No, no, ya no. Ya no, porque el sindicato dice que era hasta la 1.30, son 1.35. Sí, señor. Oye, pero es que tenemos que ensayar. Tenemos opciones. En punto de la hora en Alemania o en Suiza o en todos estos lugares, es más, en Nueva York, si suena la hora exacta en que en ese momento no terminan la frase que están tocando, en ese momento para el director y baja la batuta, no les pide ni siquiera, oigan, no hemos leído esto, se acabó. Oh, a ver, chamaco, este, me pueden mover el piano un poco para acá. Este, mire, no lo podemos mover nosotros, sino que tienen que ser otras personas que por sindicato pueden mover el piano, porque si lo muevo yo, me enchufan. Así es. No. Dices, oye, pero es un metro, si quieres lo empujo yo. Ah, entonces te pagan las consecuencias. Lo tiene que mover el que está contratado como un movedor del piano. Si no, te metes en una bronca. Entonces la música es democrática sin sindicatos. Sin sindicatos. Ahora, no vas a tener sindicatos el 15 de septiembre. Yo no quiero ni siquiera saber, hermano. Debe de haber ahí, debe haber sindicatos ahí. Debe de haber. Pero es bronca de Gerardo, ¿no? Pero sí, pues sí. Cada quien su chamba. ¿Y Gerardo se está estrenando contigo? En el auditorio. Bueno, ya está nombrado. Ya tiene meses. No, ya tiene meses ahí. Sí. Ya tiene meses, tiene cerca de... ¿Cuatro meses? Cuatro, seis meses yo creo. Estuvo aquí para presentar el evento de la ciudad y iba a... Ya tenía, ya lo habían nombrado, pero no todavía había tomado posesión del Auditorio Nacional. Bueno, estuvo Gerardo acá. Y bueno, Gerardo ya se está haciendo cargo del Auditorio Nacional. Y vas a tener orquesta. Vas a tener trío. Vas a tener, este... Mariachi. No cualquier trío. Los panchos. Los panchos. Los panchos. Los herederos de los panchos. Voy a tener al Mariachi Gamamil. Vamos a tener al gran maestro Gonzalo Romeo. Tenemos también al ballet de Nive Spaniagua. El ballet nacional de Nive Spaniagua. La Orquesta Sinfónica Juvenil del Estado de México. La Orquesta Sinfónica Juvenil del Estado de México dirige Rodrigo Macías. La Orquesta Sinfónica Juvenil del Estado de México. La Orquesta Sinfónica Juvenil del Estado de México. Noche plateada Voy a cantar Serenata tapatía Ojos tapatíos Canciones hermosas De Pedro De Pedro voy a cantar Amorcito corazón Viva mi desgracia Mi cariñito No, lo vas a cantar Tienes que conseguirte una Sarita García para este día Va a haber muchas Si porque Yo me acuerdo de esa canción Cuando entra a saludar a su abuelita Que es cumpleaños de abuelita Ahí va a estar mi jefe Y con trío Con trío voy a cantar Un pupurrí precioso de Álvaro Carrillo San Álvaro Carrillo San Álvaro Carrillo Y voy a cantar Flor de Azalia Sin ti Maravilloso Cuando entra ese requinto Ahí en el auditorio Es O sea Es una maravilla La verdad Estábamos diciendo Hace Hace muy poco Decíamos Hace 25 26 años 30 La gente se iba a pasar Las noches mexicanas Con toda seguridad Se iba a casar un amigo A casar un primo Había pozolito Iba a ver tostadas Era muy importante Que se prendiera la tele A la hora del grito Porque era el evento ¿No? Que bueno que hablas de comida Ahorita te voy a platicar También va a haber comida El concierto empieza a las 9 El concierto musical A las 9 Yo empiezo a cantar a las 9 Pero a las 8 abren las puertas a Auditorio Nacional Y en el vestíbulo del auditorio En el lobby Que caben más de 4 mil personas Hay una verbena gastronómica ¡Joder! Y con el afán De dar un servicio Más que hacer negocio Dar un servicio a la gente Que llegue con familia No, pero es la atmósfera Está padre Es la atmósfera Y hay barra también ¡Uy! ¿Qué más? ¿Qué más? Sígate niña en Nueva York Porque a lo mejor Se puede echar un peguecín Pero toda la cosa A propósito del 15 de septiembre Y no, no Es un verdadero servicio A los espectadores A mí se me hace una muy buena idea Esto lo comenzamos a hacer En el 2010 Y la verdad fue un gran éxito Y combina Y combina Y aparte la gente Sale del auditorio Sale del concierto Y puede quedarse otro rato más En el vestíbulo Si está lloviendo Porque aparte No nos vamos a mojar En el aire Siempre llueve en el aire El 15 Y no nos vamos a mojar Ahí los caballamos Este es una muy buena propuesta Los precios son muy accesibles Y realmente Es el festejo completo Es el festejo completo Porque echaste tu peguecín Porque te comiste tus tacazos Porque además tuviste concierto musical Eso tuviste la fiesta entera Y no te cartearon Y no te cartearon Exactamente La seguridad es muy importante Desde luego Oye 15 de septiembre Desde las 8 que se llegan Desde las 8 llegan Va a estar abierto el auditorio A las 9 empieza el concierto A las 8 ya ahí Los van a recibir Con comida variada Propia de esos días Para que ustedes se relaman los bigotes Y luego gocen al caballero Está bien Está bien Óyeme la tos Y a esta hora Oye a propósito Niña Ven Ya conoces a mi reata Ay mi vida Hola Hola Mira ella Bueno Ya conoces sus dos de pecho ¿No? Sí Mi amor Mi amor Mi vida Cuando cantas Ya saludaste al maestro del amor Mi vida Que tal salga No ya ¿Cómo estás? Muy bien Tanto tiempo Ella quiere cantar ¿Tú crees que tenga posibilidad? Sí Claro que sí Puede ser mi maestro de canto Bueno Sí Claro Tal vez tengas algún tiempo disponible Algo Algo Que le enseñes En mi mayor Pues Veremos Veremos la posibilidad El maestro Fernando de la Mora 15 de septiembre Desde las 8 de la noche Pueden llegar al Auditorio Nacional Es una garantía A nivel mundial Muchas gracias Fernando Y nos llegamos al grito Se va a transmitir el grito Además Además Pues gritamos Hacia siempre Gritamos juntos Gracias Gracias señora Gracias doctor Gracias mi vida Quieras ser el maestro de la Mora Nosotros nos seguimos Hasta las 10 en W Mañana a las 6 y media Por favor TV y W Radio Si tienen tele ¡Ya! Ahí se ven ¡Órale!